¡Guatemala! ¡Guatemala! La selección siempre ocasionará de todo sentimiento pero especialmente de orgullo nacional Hay muchos momentos importantes y emocionantes durante el transcurso de la vida con la selección pero quiero recordar el domingo de Ramos de 1989 ¿Por qué lo recuerdo? Porque mi mamá me obligaba a ir a la posesión de la Mercedes en Antigua obligatoriamente Aquel día me rebelé contra mi mamá, me fui al estadio, Guatemala contra Costa Rica, eliminatorio mundialista y perfectamente recuerdo cuando Raúl Chacón convirtió un gol en la portería norte de penal y ganamos 1 a 0 Fue la primera vez que dejé de ir a la Antigua a ver una posesión por ver a la selección Ahora Vierna Santo, creo que se va a repetir la historia y espero estar viendo algo importante a la selección De los momentos más memorables que recuerdo y siempre voy a guardar en un lugar especial es el clasificatorio en la fase de grupos rumbo a Alemania 2006 Terminamos empatados 2 a 2 en este partido pero fue clave, fue en un estadio, el estadio nacional un reducto para los hondureños en San Pedro Sola y ese partido ha quedado en mi memoria porque a la postre nos da una bonita clasificación al hexagonal final donde lamentablemente no se ha pasado pero es lo más cerca que hemos estado desde el día El momento más importante que yo he vivido, el más emocionante, el momento en el que lógicamente se le llena uno de sentimiento el corazón Ha sido un partido empatado al final por la selección guatemalteca pero en la que se le estaba ganando 2 a 0 a la selección nacional de Honduras en el estadio olímpico metropolitano de San Pedro Sola, eso fue para Alemania 2006 bajo la era del primitivo Maradiaga Pero se vino el partido en el estadio nacional Mateo Flores, no se me olvide ese juego Pescado Ruiz estaba en una pierna, lesionado, partido muy tenso con Honduras y al final con estadio lleno y con la gente apoyando y el equipo metido se ganó 1 a 0 Honduras eliminado, Guatemala en el hexagonal No me queda duda que es el partido más interesante y el más tenso que ha vivido la selección nacional dentro de lo que yo he conocido del combinado azul libre Guatemala contra Estados Unidos Viernes Santo 25 de Marzo, 8 de la noche Emisoras Unidas con la selección toda la vida